¡Ay! Qué cursis, ¿verdad las mujeres? Bueno, miren, no, ¿verdad? Es el amor, vive el amor, vive el amor. Miren, cuando un matrimonio es largo, bueno, la pérdida de un cónyuge generalmente deja a la pareja sola y deprimida, pero también se da el caso de otras parejas donde uno de los dos, antes de morir, da su aprobación para que el otro vuelva a rehacer su vida amorosa. Es como de una novela esta historia. Sí, 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 así fue el caso que vamos a conocer hoy. ¿Desde dónde tú crees? Desde la República Dominicana, todo mi tegrazo el alma. Vamos con María del Carmen Hernández para que nos cuente. Buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. Si supiera los cientos, despierte América. ¿Ya ves? Qué hermosos. Y a mí me decían que por qué me había esperado tanto para casarme. ¿Ya ves? Eso es esperarse mucho para casarse. Ay, qué hermosa historia. De verdad que me encanta ver a personas de la tercera edad que nunca se dan el tiempo para el amor, que para ellos nunca es tarde nada. O sea, el aprender, el querer salir adelante, el cumplir un sueño. Es que el amor es lo más grande que existe y no lo podemos evitar. No debemos evitarlo, al contrario. El chiste es abrir los brazos y recibir el amor, ya sea de una pareja, de los amigos, del público, de como sea, pero que venga el amor. Venga, chelamor. Venga, chelamor. Mira, Poncho, te estoy dando chance de que abraces a Ana Patricia. O sea, que ahí sale el pretexto perfecto. Que venga el amor. Aquí, mira, con DJ. ¡Ay, pachanga! Me voy a poner, mira, yo estoy combinando con mi corbata. Es comadre, no compadre. Ay, comadre. Comadres y compadres. Ay, también puede verlo mía yo, ¿verdad? ¿Tú sabías que Ana Patricia, además de dedicarse a la reportería, le pega esto del DJ? ¿Multipacética? E.P. González se llama. Ahí aprendiendo a hacer retodomiales. No leo más. No leo más. Señores, la producción de Premios Juventud, y se los anuncio de una vez por todas, quiere que ustedes se pongan los mejores lentes de suelo, así como los que traemos nosotros, para que canten con Joey Montana el tema de verano que están escuchando ahorita, que se llama La Melodía. Así es, sube tu video cantando y bailando el tema de Joey Montana y podría ser tú parte de esta presentación durante Premios Juventud. Usa tu imaginación, ponte tus mejores lentes, así como los míos supermotornos, tus lentes oscuros y mándanos tu video con tus amigos, hermanos, primos, perros, gatos, lo que quieran. ¿Verdad? Yo estoy dándole a los botones, pero mejor, ¿qué les parece si nos dejamos con el video musical de Joey Montana? Vamos a disfrutar de la vida, a disfrutar de la mañana Despierta América, Joey Montana. No hay nadie en este mundo que nos separa de ti. Oigan. Cuenta. Está muy serio mi tema, súper serio. Oh, my God. ¿Ustedes, quiénes creen que así les gusta más el sexo? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres, eso es hasta la pregunta de Necia. A ver, ¿cuántos...? Pues fíjate que no. ¿Qué? Pues fíjate que Nora, resulta que las gallinas de abajo se quieren subir para arriba. Sí, no, bueno. Ahora dice, mira, el Instituto Kinsey, ¿verdad? Hizo un estudio y resultó que las mujeres nos gusta más el sexo que a los hombres. Ah, dale. Que a los hombres les gusta más abrazar. ¿Qué? ¿Dónde hicieron ese estudio? Pero bueno, te voy a explicar cuál es la diferencia. Le hicieron estudio a parejas que llevan más de 25 años juntos y su edad que tenían era entre los 40 y 70 años. Ahí se explica la situación. Entonces, ¿verdad? Que eran hombres que yo creo que no habían probado el diagrama. Pregúntale a un muchachón de 26 años. Exacto. En plena flor de la juventud, ¿qué es lo que piensa todo el día? Pero fíjate qué chistoso cómo van cambiando las cosas. Claro. Que a esa edad los hombres prefieren abrazarse y hacer la cucharita, pues, como vulgarmente le dice. Cucharita con su mujer hacia abrazar y quedarse dormiditos. Y la mujer sí piensa más en sexo. Bueno, ¿sabes también por qué? Porque la mujer, el pic sexual de la mujer... Señora, tome nota. De los 40. Es de los 40 para arriba. De los 40 a los 50. Usted va a estar, mire, arribototota en el pic sexual de la mujer. Digo. Arribototota. Arribototota de la escala. No puede uno hablar aquí de forma... Ahora. Yo les dije que era un tema serio. Entre las mujeres y los hombres, ¿cuáles serán sexualmente más liberados? Quiere decir que tienen menos prejuicios en cuestión de sexo. Yo creo que sí te vas liberando también como mujer. Yo creo que la mujer se libera muchísimo. Yo creo que el hombre... Por la edad y la experiencia. Yo creo que el hombre ya es libertino de por sí. El hombre es libertino, pero a veces la mujer se deja llevar por el hombre, ¿no? Por eso te digo, creo que cuando ya llegas a los 50 años, tú como mujer ya has alcanzado muchísima madurez en todos los sentidos. Ya sabes lo que te gusta, cómo te gusta, cuándo te gusta y bueno, es... Y todo. Los colores y sabores. Y así es y ya está. Hay países que son más liberados y menos liberados sexualmente. Se acaba de publicar una lista precisamente de esos países que tienen mayor liberación sexual. Fíjense que los latinos aparecemos en el top 10, no los mexicanos, ¿eh? ¿Qué? Los mexicanos están en el lugar número 25. ¿Qué pasó, mis mexicanos? Arriba. Bastante mexicanos. Bastante mexicanos. Sí, los países de mi marido son bien liberales. Los daneses, así encuerados. Ahorita te voy a dar esa lista, pero de los latinos, los más liberados sexualmente son los bolivianos. Saludos a Bolivia. Los argentinos, che, también, como un buen asado, pero... Mira qué buen dato. Pero los europeos, Jimena, tienes razón, son los más liberados. Estos son los 10 primeros lugares. Mira, Finlandia, Nueva Zelandia, Eslovenia, Lituania, Austria, Latvia, Croacia, Israel. ¿De dónde es tu marido? Es danés y alemán. Ah, mire nomás. ¿Y camina en cuarolis por arriba y por abajo? Con razón. ¿Y camina en cuarolis así a la línea? No, 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 no. Bueno, ¿sabes qué? Una vez en calzones caminaba por mi casa y una amiga se quedó y me decía, ay, tu marido está en calzones. Y yo, acostumbrate, que así es la cosa en esta casa. Con razón, trae esa sonrisota, mi querida Jimena. Se casó con un número 2, la número 25. Tú dirás, y no estoy contenta. Oye, Cuba, ¿cómo está ahí? Ay, me encantó eso. ¿Qué pasó, mi amor? Estamos en el 25, vamos a subir esa estadística. ¿Dónde está Cuba? Porque mi marido es cubano. Mi marido es cubano. ¿Qué número queda Cuba? Uy, Cuba, yo creo que también va a estar aquí. Los cubanos no aparecen en la lista, ¿eh? ¿Y Colombia? Tampoco aparecen los colombianos. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Van a subir la línea. ¿Dónde están? Ahorita vengo, voy a subir el número con mi marido. Es un mensaje. Ven acá, vale. Y es, Natalia, con la visita de un grupo que es legendario en cuestión de música, no solamente venezolana, en Latinoamérica. Yo estoy... Perdón, 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 perdón que te interrumpa, pero es que estoy muy emocionada. Yo sé. Porque mis dos países juntos, estoy muy contenta. Miren, les voy adelantando. Es un grupo que fue fundado en Maracaibo en 1961 y por varias décadas ha logrado fusionarse con diferentes ritmos que siempre están de moda. ¿Les presentamos juntos? Sí, sí, sí. El grupo Huaco. Muy buenas días, muchachos. Qué gusto tenerlos aquí con nosotros en Despierta América con muchas sorpresas, con una producción que ya es la número 36 y con un grupo que constantemente, a pesar de los años, se sigue renovando. Sí, de eso se trata, es la filosofía del grupo. Renovarse, cabalgar con los tiempos y de eso se trata. Y por eso es la vigencia que tiene este grupo en nuestro país, que vamos a tratar de sacarlos, vamos a invertir esfuerzo, trabajo para divulgar eso, porque Gilberto Santa Rosa, que grabó con nosotros, dice que los venezolanos somos muy egoístas, porque tenemos esto ahí escondido como un tesoro que queremos que nadie se dé cuenta que existe. Vamos a trabajar en eso. Cierto. ¿Y cómo se dio este dueto con el gran Gilberto Santa Rosa? Nos cantaron un pedacito a capela. Yo sé que hay mucha música de ustedes y al final vamos a escuchar el tema de promoción, pero un pedacito nada más para la gente que está en casa. Vámonos, vámonos, para la colonia, venga. Eres mi voz, eres mi fuerza, eres el beso que me das cuando despiertas. América, eres mi son. Qué barba, ahora ellos son el grupo guapo y van a estar cantando más adelante aquí en Despierta América. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. No se nos van, ¿eh? No, y qué bueno que ya están de este lado del mundo y ya hacían falta. ¿Por qué no vas a Venezuela? Bueno, y el saludo de 30 millones de almas que estamos muy felices en Venezuela porque el avino tinto está jugando muy bien. Eso es todo. Arriba el avino tinto. Vamos a una pausa, Huaco está con nosotros. Continuamos con más del programa. Una pequeña pausa. Entre mujeres y aquí así bien acompañado. Me gusta, me gusta. Pero a quién no le va a gustar, soy la envidia de todos. Quiero agradecerle a Jimena por haber estado con nosotros. Sí, yo feliz de estar aquí. Bueno, ya saben que las noches de los domingos cambiaron porque ahora están llenas de emoción y sorpresas con el programa de Pequeños Gigantes que se sorprende cómo son de talentosos esos niños, ¿no? Oigan, yo, perdón, perdón que interrumpa, pero yo sí estoy demasiado orgullosa con este grupo que está con nosotros el día de hoy. Sí, ¿verdad? Están bien contentas. Estoy muy orgullosa. ¿Tu parte venezolana? Sí, mi sangre venezolana, mi parte maracucha, así se empieza a emocionar y empieza a salir. Y entonces me dan ganas de comer tequeños, me dan ganas de comer nuevos chimbos. Vamos, vamos a hablar. ¿Con quién? Preséntanos. ¿Con quién? De un grupo en Despierta América. ¿Quién? El grupo Guaco. ¡Guaco! El odio y el amor. ¡Vamos! ¡Vamos! Esta historia es harina de otro costal y todo por 10 centímetros. Igualito vas a caer. ¿Qué te pasa si quieres soltar? Yo digo que sí, tú dices que no. A mí es la mejor que me tocó. Yo digo que sí, tú dices que no. La mejor es la mía. Está buena la que me tocó. Yo digo que sí, tú dices que no. Está buena la que me tocó. Ahora estoy arriba, arriba. Ahora me toca reír. Ahora me toca, ahora me toca reír a mí. Ahora estoy arriba, arriba. Ahora me toca reír. La gente prefiere ahora tener tan razón que ser feliz. Ahora estoy arriba, arriba. Ahora me toca reír. Yo digo que sí, tú dices que no. Eso se lo dio y el amor y el rencor. Frutarco, Aniceto y como quedan. Víctor y Valentina. Como la guayabera, por fuera. Es el amor, el amor, el amor, el amor. Es el, igual mal si no hay otro. Es el amor, el amor, el amor. Y ese es el amor, el amor, el amor. Y ese es el amor, fui yo, fui yo. Y el otro también. Es el amor, el amor, el amor. Amorcito, corazón. Es el amor, el amor, el amor. Eres mi bien, lo que me tiene estar. Es el amor, el amor, como negar que de ti estoy enamorado. Es el amor, el amor, el amor. El amor te da y te quita. Es el amor, el amor, el amor. Es el amor que le tengo a Mayvalide y Carmencita. Mosca con el chulipán vivo. Y va buena.